Solo los dos Cerca de aquí Solo un momento en la marea Y nuestro amor Se iluminó Mirando juntos las estrellas Siento que es nuestro momento Luces girando hacia ti Solo al ver las estrellas Contigo yo soy feliz Siento que es nuestro momento Luces girando hacia ti Solo al ver las estrellas Contigo yo soy feliz Solo los dos Cerca de aquí Solo un momento en la marea Y nuestro amor Se iluminó Mirando juntos las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luces girando hacia ti Solo al ver las estrellas Contigo yo soy feliz Siento que es nuestro momento Luces girando hacia ti Solo al ver las estrellas Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Oh Gracias por ver el video